El proceso judicial de la prefecta de Pichincha Paola Pavón señala elementos de convicción como llamadas en las que ella ordena que salgan los barrios y dice que debe pedir la destitución del presidente de la república. Fue un día después de finalizar el paro indígena cuando la prefecta de Pichincha Paola Pavón fue detenida para investigaciones y el presidente de la corte dictó prisión preventiva contra ella y su cercano Cristian González. Entre los elementos que acogió el juez están los resultados de las interceptaciones que realizó la fiscalía con autorización judicial. El proceso dice, se solicitó la interceptación de las comunicaciones o datos informáticos por 90 días de las llamadas telefónicas entrantes y salientes, mensajes de voz, mensajes de texto, transmisión de datos de voz a través de protocolos de internet, así como correos electrónicos, redes sociales, videoconferencias, multimedia. Lo hicieron en los teléfonos de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Gabriela Reba de Neira. Entre las escuchas logradas hay una en la que Paola Pavón habla con Luis Gutiérrez. Ella dice, ¿qué hay de novedades? Deben salir todos los barrios a hacer el paro. Se debe pedir la destitución por grave crisis política y conmoción interna. Se debe solicitar la destitución del presidente de la república. Él le contesta, así mismo se está haciendo. Y ella continúa, ya van 10 días de paro y no se da solución para nada. Y existen muertos y heridos y esto nos saca la prensa. Por eso se debe pedir la destitución de Paula Romo y todos los que están en el poder. En otra llamada, Cristian González habla con el propietario de un número que termina en 98. Él dice, Mandaron un regalito a varias personas del otro lado del charco. Eso es un regalo bien generoso y tiene un total de 740 mil dólares. Se ha estado pensando comprar medicina y tablas para que se cubran los manifestantes, como también comprarle zinc y con eso poder hacer muchas cosas. Le responden, Sí, efectivamente. Y Cristian González continúa. Y también se deben fabricar máscaras que dieron la otra vez y cuando todo eso esté listo, entregarles conjuntamente con el zinc. Naturalmente son zinc con la finalidad de evitar la represión en forma de escudo, muy caseramente, así como también los colchones y comidas. Se pueden conseguir 15 personas para llevarles a hacer las máscaras y tendrán que buscar dónde hacer. Se tiene una reunión con Leonidas y con tres compañeros que están viniendo del oriente, que son las personas que están dando la cara. Y durante las protestas se ve a personas que a manera de guerrillas urbanas se enfrentan a la fuerza pública con máscaras y escudos. Otra escucha descubre a Wilfrido Lohr desde el número de Paola Pavón hablar con un número terminado en 26. Él dice, Ya se está combatiendo durante ocho días en contra de los militares y policías traidores. La prefecta se encuentra ocupada en una entrevista. Pide que le deje algún mensaje para comunicarles. Desde el número le responden, Dígale a la prefecta que le vamos a enviar un mensaje de WhatsApp porque necesitamos algo económico. En el proceso también se señala que se obtienen varias evidencias entre las que se encuentran. Antorchas, camisetas con la leyenda fuera el traidor, carteles, dinero en efectivo, teléfonos celulares, uno bajo el colchón de Paola Pavón, laptops. Y en el domicilio de Cristian González encontraron una libreta de registro de movimiento de dinero. La fecha para la audiencia de apelación debía fijar el tribunal penal conformado por Ana Célida Burbano, Fabián Favara y Mónica Bravo como jueza ponente. Sin embargo, con los votos de los dos primeros, fijaron la audiencia para una fecha lejana. Según información de redes sociales, el abogado de Paola Pavón, Ramiro Aguilar Torres, en febrero de este año, elogiaba a la jueza. Él escribió, La doctora Ana Célida Burbano es una de las mejores decisiones que ha adoptado el nuevo Consejo de la Judicatura Judicial de vasta experiencia. Sin embargo, no se excusó del proceso. Ahora la defensa de Paola Pavón presentó un habeas corpus en contra del presidente de la corte, el juez Arrieta. Pese a que la decisión de fijar la fecha de audiencia no fue suya. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.